norman alexander medina álvarez corrió porque lo venían siguiendo varios individuos fuertemente armados se metió a su casa pero dentro de la casa le dispararon hasta quitarle la vida él quedó metido en una pila debido a que se fue de boca y al final ahí quedó asesinado destaca en este caso de norman alexander medina álvarez ya que exactamente el 24 de agosto recién pasado su hermano que vive en la misma casa también fue asesinado casi en la misma forma recordamos el nombre de carlos josué medina álvarez de 28 años ha sido ingresado el cuerpo de josé luis domínguez gonzález una persona de una edad mayor pero que fue recibido por lo menos le aparecieron al paso de personas jóvenes en este caso que le han disparado en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida de repente se reportaba acerca de lo que es el cerro juan de la isla es una colonia que está por ahí en un vehículo era perseguida por un turismo y hasta aseguraron de que el turismo se le acercaba y le golpeaba la parte de atrás del carro por un momento pensaron las personas de que se trataba de algún sicariato pero al final y después de una discusión en un problema de carácter de pareja en las cercanías del desvío a las anonas en el segundo anillo periférico en san pedro sula policía nacional preventiva mediante patrullajes en la zona encontraron el cuerpo de una persona del sexo masculino ya sin vida este fue encontrado con un torniquete en su cuello y sus manos atadas hacia atrás con un lazo color anaranjado dicho cuerpo fue custodiado hasta la llegada de medicina forense donde fue llevado como desconocido se presume que dicho cuerpo fue lanzado desde un automotor el cuerpo presentaba laceraciones en varias partes este fue torturado al momento de su asesinato el cuerpo de la víctima se encontraba semi desnudo al momento del levantamiento